Hola a todos, estoy con las fotos de Analia, de la sesión 2 de Lua. Analia tengo un problema con la primera foto, no la carga. No sé si está mal el formato o qué, pero no la puedo ver. De luz natural, ¿no? Así que tengo esta y la que sigue. Bueno, bien, está bien expuesta, está bien la técnica, está bien compuesta también, pero tendrías que tratar de usar este espacio, lo digo siempre, ¿no? Abajo, para no cortar los codos y que te quede un poco más proporcionada la forma del cuerpo. Fíjate que acá el cuerpo queda medio como un cuadrado, ¿sí? Y estaría bueno que quede más como un rectángulo, entonces eso lo podés conseguir justamente bajando un poco la cámara y utilizando este espacio para la composición. Bueno, el resto está perfecto, no le veo ningún tipo de problema. Mejor esta, me gusta, linda foto. Quedó muy bien con el árbol, le da cierta profundidad a la foto, ¿no? Porque tenemos el árbol en el primer plano, tenemos a ella, después tenemos el fondo. Está bueno el fondo, te quedó muy sintético, que a veces los grafitis son difíciles porque distraen. Y está bueno el vestido con el árbol también, ¿no? Ahí como hay un tema con los verdes que quedan muy bien. Y acá sí usaste bien el espacio, entonces ella queda un poco más larga. Cuando es medio cuerpo, recuerden que se puede cortar a la altura de los codos, es la única sección que tenemos a nivel articulación, ¿no? Bueno, vamos a ver, la hace, acá, la hace, porque la abrí directo del mail que me mandaste. Ok, bien, está bien expuesta, está bien cortada, bien compuesta, ok. Bien, no le veo ningún problema. Esta tiene, bueno, lo que siempre pasa con las poses más de frente, ¿no? Eso no quiere decir que no se puedan usar poses de frente, obviamente. Pero te queda la forma del cuerpo un poco más ancha. No es grave en este caso, pero bueno, siempre para tener en cuenta, ¿no? De tratar de estar un poco girado y que no estés tomando en el eje a 90 grados del plano del cuerpo, digamos, la foto porque se ensancha mucho la proporción. Después, técnicamente, el resto no le veo problema. Muy linda, linda foto. A mí me gusta con menos espacio que arriba. Me gusta tratar de optimizar la forma, ves que acá sí es un rectángulo, obviamente. Pero si puedo, me gusta inclusive que se note más, que se marque más, que quede más estirado. Pero muy linda, muy linda foto. Me gusta más la anterior. Esta es como que cuenta más una historia, no sé. No sé bien por qué decir, pero esto es muy subjetivo, ¿no? Pero bueno, el cuadro más abierto, la mirada hacia arriba, veo más del vestido. Y acá es como más un retrato, pero la mirada me lleva demasiado rápido para afuera de la foto. Entonces no tengo oportunidad de ver nada acá. Y obviamente ya parece más ancha, ¿no? Porque cuando tomás de más cerca, si bien está perfectamente hecho el corte, de hombros y cabezas, se hace plano, te queda siempre el cuerpo, por supuesto, un poco más cuadrado que acá, ¿no? Que queda muchísimo más estilizado. Por eso me gusta más esta foto. Bueno, todo azul. Acá parecería como que no hubiera disparado el flash directamente. Entonces quedó toda azul. La foto es linda y la podés, el azul la podés remover. O sea, la podés llevar para el lado que quieras, especialmente si es un archivo RAW, ¿no? Bien, muy linda. Me gusta. ¿Qué te puedo marcar acá? Como única cosa que yo quizás no haría, es que el flash ilumina las hojas. Eso a mí mucho no me gusta porque destaca demasiado la presencia de un flash, ¿no? A mí siempre me gusta aislar el sujeto del fondo para que el fondo tenga un tratamiento de luz natural y que el sujeto tenga un tratamiento de flash. Entonces no me pasa quizás esto de acá. La foto igual es muy linda, ¿no? Pero ya que estamos en un curso, aprovecho para hacer estas notas. Lo mismo. Las dos son muy lindas. Las dos fotos son muy lindas. Pero bueno, nada. Con luz natural lo de la planta funciona perfecto. Con flash funciona un poco menos porque se iluminan mucho las ramas. Pero está bueno poder hacer una foto nocturna a las tres y media de la tarde. Y vamos con la favorita. Bueno, puede ser. No sé. Las anteriores también me gustaron. Tienen fotos lindas. Puede ser. Está bueno. El árbol donde está ella. Bueno, está este por esta. A mí me gusta más la otra, la que está de cuerpo entero. Pero está buena. Está buena acá igual porque no tiene la mirada tan protagonista como la anterior, ¿no? La otra que tiene el mismo cuadro. Esta no sé si es para favoritas. ¿Por qué? Porque te quedó el antebrazo muy de frente a la cámara. No se ve bien la muñeca. Queda muy ancho porque obviamente el brazo está delante del plano de la cabeza o de la cara, si querés. Entonces lo que está más cerca a la cámara obviamente sale más grande. Se marca un poco acá el músculo y parece un antebrazo potente, ¿no? Y por ahí no tiene tanta relación la tensión que hay acá con la expresión cándida de esa. No sé. Es lo que veo. Y de estas me gusta más la que hiciste con la planta. Me parece que eso está bueno. Bueno, esta está como muy posada, ¿no? Este, como demasiado clásica, no sé cómo decirlo. Las otras me parecen un poco más dramáticas, más, no sé, más potentes como imagen. Esta es como más naiv, como más cándida. Pero por ahí en lo cándido no te juega también el fondo oscuro, ¿no? Es más una candidata a una clave alta, a una foto con mucha luz, digamos, ¿no? Con tonos claros. Este, pero bueno, bueno, son mis comentarios. No quería dejar de hacerte el video. Así tenés mi devolución para la sesión del sábado. Así tenés mi devolución para la sesión del sábado. Así tenés mi devolución para la sesión del sábado.